Mire, usted ha sido profesora exactamente de esta asignatura, ha sido profesora de valores cívicos y fueron sus propios alumnos quien tuvieron que escribir una carta porque no querían ser adoctrinados por usted en sus pensamientos transfobos. A usted la echaron de su colegio sus alumnos porque no querían ser adoctrinados. Porque ya me dirá usted a mí, hazte oír a cambio de que perdiera su trabajo que le dio, además de darle este acta de diputada de la que usted ahora mismo está cobrando, además de editarle un libro, ¿qué más le ha propuesto a usted, hazte oír? Usted que siempre habla de lobbies, ¿cuánta pasta lleva usted ganada por meterse con las lesbianas, con los gays y con las personas trans? ¿Cuánta pasta ha ganado usted que no trabaja ya en su colegio y está aquí de diputada? Porque a usted la infancia no le importa para nada, ni los abusos sexuales de la infancia, porque si le importara la infancia hubieran votado a favor de la ley de infancia aprobada por el gobierno de España para que no prescriban los delitos sexuales. Si les importara la infancia no estarían intentando ocultar todos los casos de pederastia de la Iglesia Católica. Si le importara la infancia sabría que todas las organizaciones de infancia nos dicen que para que no haya abusos sexuales es fundamental la educación afectiva y sexual. Si a usted les importara la infancia sabrían que donde más abuso se produce es en la familia heteropatriarcal, donde los hombres heterosexuales tienen todo el poder y donde a las mujeres las ponen en situación de despoder y también a los niños y las niñas. Hay adoctrinamiento en todos esos colegios católicos, aquí se pagan a más de 5.000 profesores de religión para que adoctrinen. Hay 17 colegios en la Comunidad de Madrid donde todavía segregan por sexos y que nos cuestan a todos 40 millones de euros al año, porque educar en igualdad, en diversidad, en respeto a los derechos humanos y en la no violencia no es adoctrinar, es educar. Enseñar a respetar al diferente, al que se sale de la norma, salva vidas y gracias a todas las personas que nos hemos salido de las normas hemos podido avanzar, porque si no seguiríamos en las cavernas, que es a donde ustedes nos quieren llegar. Pero ya se lo digo yo, no lo van a conseguir por mucha pasta que trinquen del actio ir. Muchas gracias.